Estás muy guapa, hija. Siéntate. Gracias. Hay algo que no... ¿Qué padre? Debe estar muy enamorado porque en todo este tiempo... ¿A quién espera? Tranquila, 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 no pasa nada. Sí, claro. Pase. Buenas. Padre, lo espero afuera. Dijo que iba a salir a comer pero que lo podía esperar en su oficina. Ah, sí. Esteban está. Ay, qué lata. Es que vengo con ella y no tengo quien me autorice el acceso. Gracias. Gracias, hijita. Perdón, creo que me... Para servirle. No, muchas gracias, de verdad. Ya, ya me tengo que ir. Disculpen las molestias. Perdón. Imagínate, tú ya no me repongo de lo que me he enterado. ¿Y qué haces ahí? Vuelve. No me gusta para nada ese plan. Padre, no se me preocupe porque de verdad estoy preparada y además no voy sola. Voy con su bendición. A ver, ¿qué mejor compañía necesito? Dígame.